¡Nuevos vehículos de metal Pop Patrol! ¡Para rescates de velocidad extrema! ¡Y el nuevo Pop Patroller! ¡Transfórmalo! ¡El oso necesita nuestra ayuda! ¡Llena el tanque y deslícate por la rampa! ¡Carga hasta 7 vehículos para el siguiente rescate! ¡Busca los nuevos vehículos de metal y el nuevo Pop Patroller de Pop Patrol de Spin Master!